Que Pajanito es aquel Que Pajanito es aquel Que cante en aquella lima Que cante en aquella lima Que Pajanito es aquel Anda, dile que no cante Que mi corazón lastima Que Pajanito es aquel Que canta en aquella lima Anda, dile que no cante Que mi corazón lastima Que Pajanito es aquel Que cante en aquella lima Tírame una lima, tírame un limón Tírame la llave, mi niña, de tu corazón Eres mi prenda querida, mi prenda la más amada Eres aquella paloma que canta en la madrugada Ay, no más, cante silencio Puro Veracruz Pagarito que ayer tarde Cantabas en el amante Cantabas en el amante Pagarito que ayer tarde Ay, pajarito que ayer tarde Cantabas en el amante Cantabas en el amante Pagarito que ayer tarde Ahora cantas en laguna Ya lo ves por saragante Pagarito que ayer es tarde Cantabas en el amante Ahora cantas en laguna Ya lo ves por saragante Pagarito que ayer tarde Cantabas en el amante Tírame una lima, tírame un limón Tírame la llave, mi niña, de tu corazón Eres mi prenda querida, mi prenda es la más amada Es la bella paloma que canta en la madrugada El pájaro siempre canta cuando está formando el nido Cuando está formando el nido, el pájaro siempre canta El pájaro siempre canta cuando está formando el nido Cuando está formando el nido, el pájaro siempre canta El que ama sin esperanza, tiene su tiempo perdido El pájaro siempre canta cuando está formando el nido El que ama sin esperanza, tiene su tiempo perdido El pájaro siempre canta cuando está formando el nido Tírame una lima, tírame un limón Tírame la llave de mi niña, de tu corazón Eres mi prenda querida, mi prenda la más amada Esa que ella es paloma, que canta en la madrugada ¡Hola! Muy bien, nosotros somos Colegio Cilín Y bueno, esto que es nuestro grupo del Son de Cilín Es un taller hecho de niños, con niños y para niños Y el día de hoy también vamos a presentarle esta composición Que es autoría de mis chicos Se llama El Son del Huachinango Y dice así Un, dos, tres y... Huachinango color rojo Quenga lana nuestra mesa, quenga lana nuestra mesa, guachinango color rojo. Quenga lana nuestra mesa, guachinango color rojo. Del sabor de certeza, yo te como con antojo, guachinango color rojo. Quenga lana nuestra mesa, del sabor de certeza, yo te como con antojo, guachinango color rojo. Quenga lana nuestra mesa, guachinango es un pescado, un deleite al paladar. Yo probé en albarrado, en una casa frente al mar. Guachinango es un pescado, un deleite al paladar. Yo probé en albarrado, en una casa frente al mar. Guachinango yo te pesco, con mucha felicidad, con mucha felicidad. Guachinango yo te pesco, con mucha felicidad. Guachinango yo te pesco, anzuelo y agilidad, del mar te atrapo fresco. Guachinango yo te pesco, con mucha felicidad. Guachinango yo te pesco, con mucha felicidad. Guachinango yo te pesco, con mucha felicidad. caladar Lo probé en Alvarado Es una casa frente al mar Pochinango es un pescado Un derecha en caladar Lo probé en Alvarado Es una casa frente al mar Hay que respetar la vida Proteger a los pescados Proteger a los pescados Hay que respetar la vida Hay que respetar la vida Proteger a los pescados Proteger a los pescados Hay que respetar la vida Será cruel en todos lados Señor ya no se exceda, hay que respetar la veda, proteger a los pescados Veracruz y en todos lados, Señor ya no se exceda Hay que respetar la veda, proteger a los pescados Pochinaco es un pescado, un deleite para dar Yo probé el albarado en una cosa frente al mar Pochinaco es un pescado, un deleite para dar Yo probé el albarado en una cosa frente al mar Yo probé el albarado en una cosa frente al mar